La unidad central operativa Lauco de la Guardia Civil ha entregado al juez Ismael Moreno un nuevo informe sobre el caso Coldo, que incluye un USB con evidencias clave del caso. Este material complementa un oficio del 8 de octubre y revela detalles sobre la visita clandestina de Delsi Rodríguez a España y la historia del rescate de Eruropa. El informe detalla que el dispositivo contiene conversaciones de los líderes implicados en la trama de corrupción como Víctor de Aldama y Coldo García. La información está organizada en sus carpetas y se basa en el análisis de las comunicaciones incautadas. Lauco está investigando el papel de José Luis Ábalos en esta red. Entre las revelaciones se destaca que Aldama se refería a Ábalos como el jefe y al presidente del gobierno Pedro Sánchez como jefe uno, el uno. Los mensajes indican que Sánchez fue informado sobre la llegada de Delsi Rodríguez a España el 20 de enero del año 2020, lo que sugiere complicidad en la planificación de su visita, que incluía cenas con ministros y reuniones con empresarios cercanos a la número 2 de Nicolás Maduro. Además, se encontró un contrato en el dispositivo de Aldama relacionado con la compra de barras de oro por un valor de 68 millones de dólares, firmado un mes antes del intento fallido de Delsi Rodríguez de ingresar a España. Según Aldama, Ábalos tuvo palabras muy duras con Sánchez sobre este tema, lo que sugiere que ambos prepararon el viaje con la autorización de Pedro Sánchez. Estas revelaciones y el USB con toda la información del caso alimentan las dudas sobre la ética y la transparencia en la gestión del gobierno y vuelven a señalar a Pedro Sánchez como un principal implicado en la trama. Y es que todo apunta a que él daba las órdenes y el resto las ejecutaban. Ese USB puede ser el principio del fin de Pedro Sánchez. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.